Venom es una cura para el cáncer. Para ser justos con el desafío de Venom, el simbionte alienígena no siempre encaja en las diferentes historias de Spider-Man. En Spider-Man 3, la película, es extraño que los extraterrestres se presenten de manera muy casual cuando todas las demás amenazas de la serie han sido el resultado de la experimentación. Quizás eso fue lo que convenció a Brian Michael Bendis de intentar hacer que la versión de Comic Ultimate Venom fuera un producto de la tecnología humana, en lugar de una intervención extraterrestre. E incluso si los extraterrestres ya estaban muy bien establecidos dentro del universo Ultimate en ese momento. Por alguna razón se decidió que este nuevo enfoque de Venom sería la creación del padre de Peter Parker como un prototipo de cura para el cáncer. Los fanáticos no estaban exactamente emocionados de ver el origen de Venom reelaborado de esta manera. No solo por la ofensa que esto causó a las víctimas genuinas de cáncer, sino también por la ofensa que esto causó a las víctimas genuinas de cáncer. A la mierda, capaz que si no, capaz de ser un poco ofensivo a lo que sufre el cáncer. Sin que el universo Ultimate tenía un fetiche con el canibalismo. Se escucha unos perros ladrando, pero no es afuera de mi casa, en el video es. Si se escucha, se escucha el perro ladrando. Magneto rompe el cuello del profesor. Si pasa, este no fue en mi casa, recién había ladrado mi perro, pero a través del video. Una de las cosas que siempre ha hecho que la historia de X-Men sea tan agradable es la constante batalla de ingenio entre los enemigos, el profesor X y Magneto. Dos amigos cuyas opiniones políticas difieren enormemente. La pareja siempre se ha preocupado profundamente el uno por el otro, a pesar de que a menudo se ven obligados a luchar para lograr su propia cosmovisión. Uno de los mejores momentos de X-Men The Last Stand es ver a un angustiado Magneto cantando las alabanzas de Charles Xavier después de su muerte. Y nadie podrá olvidar la muerte de la pareja de Days of Future Past mientras pasan sus últimos momentos tomados en una. Esta solidaridad de amistad, a pesar de las visiones del mundo opuestas, es la razón por la que la muerte del profesor X en Ultimatum parece tan fuera de lugar. Claro, el gran evento que cambia el mundo que está causando terremotos y maremotos es culpa de Magneto. Pero los fanáticos aún se sorprendieron al leer que el líder de la hermandad de mutantes rompió el cuello de su viejo amigo y lo descartó como un pedazo de basura. Es una manera innoble para el profesor X y se siente... Totalmente de acuerdo. Una forma muy pedora de deshacerse de un buen personaje. Completamente fuera de lugar, que incluso la versión más desquiciada y destructiva de Magneto mate a su mejor... Ah... Che, de romper el cuello se parece un poco al de la película de Doctor Estrés, donde Wanda hace lo mismo al profe X, ¿no? Es una manera innoble para el profesor X y se siente completamente fuera de lugar que... ¿Ya que se inspiró en eso? Yo creo que sí. Incluso la versión más desquiciada y destructiva de Magneto mate a su mejor amigo con sus propias manos. El nombre del Doctor Toom. Si las películas de los cuatro fantásticos nos han enseñado algo, aparte del hecho de que no se puede confiar en Fox con los derechos cinematográficos del equipo, es que los fanáticos no aceptarán ningún intento de cambio en el personaje de Victor Von Toom. No importa si es un hombre de negocios adinerado o un pirata informático. Los fanáticos de Marvel de la primera familia se pondrían furiosos si el Doctor Toom no es un gobernante férreo de un país geográficamente vago de Europa del Este. Tampoco están exactamente contentos si intentas cambiar el nombre del Doctor Toom. Llámalo Victor Van Damme, como se le conoce en los cómics de Ultimate Fantastic Four, y los fanáticos se quejarán en voz alta. Eso se debe en parte a que el cambio de nombre se siente completamente innecesario, y también porque en todo caso el nombre Van Damme, con todas sus connotaciones de Jean-Claude, se sienten más tonto que el nombre original del villano. Tenemos la esperanza de que si alguna vez volvemos a obtener una versión de los cuatro fantásticos en una película, el equipo de producción habrá aprendido la lección y llamará al personaje Victor Van Damme como sin duda preferiría Stan Lee. Ultimate Capitán América es un nacionalista. Dejando a un lado el lavado de cerebro de Hydra, el Capitán América es uno de esos personajes icónicos de la cultura pop que siempre hace lo correcto. Sabes cuál es tu posición con el cap. Es educado, amable, acepta las diferencias de los demás y siempre trata de hacer lo correcto. Más que un símbolo de orgullo nacional, es un estándar de oro en tolerancia y amor que los ciudadanos de Estados Unidos y los ciudadanos de muchas otras naciones del mundo aspiran a lograr. Por esta razón es absolutamente extraño ver al Capitán América atacar verbalmente a los franceses, acusándolos de rendirse con demasiada facilidad en la batalla. En un momento, Ultimate Steve Rogers pronuncia la línea inmortal. ¿Rendirse? ¿Crees que esta carta en mi cabeza representa a Francia? Los fanáticos estaban furiosos. El problema aquí era doble. En primer lugar... Uy, muy mensaje político. ...esta línea parecía completamente fuera de lugar para el Cap. Y los fanáticos, en ese momento, la sintieron como un intento de simplemente hacer que el personaje se sintiera más valiente. En segundo lugar, con la ocupación estadounidense de Irak en curso en ese momento, esto se sintió como una declaración profundamente política de acusación contra los franceses, que se habían negado a involucrarse en el conflicto y, como resultado, estaban experimentando muchas reacciones negativas por parte de los estadounidenses. Los manifestantes pacifistas de todo el mundo estaban menos que complacidos de ver a un icónico cultural estadounidense tan poderoso tomar partido en el debate en curso sobre la legalidad de la guerra de Irak. Ultimate Adventures, una parodia pobre de Batman, Marvel y DC tienen una rivalidad amistosa que se remonta a décadas. En este momento, la mayoría de los escritores y artistas de cómics han trabajado para ambas compañías, y no hay una animosidad real entre los dos editores de cómics, aunque sus estudios cinematográficos son decididamente más hostiles entre sí. Pasando a que Marvel nunca ha estado por encima de enviar un bote o dos en su competencia distinguida, burlándose del editor detrás de Batman y Superman cada vez que tienen la oportunidad. Anteriormente se publicó un cómic de Marvel que muestra a Miles Morales y Gwen Stacy haciendo una breve escala en el universo de DC, antes de quejarse que huele raro y saltar a otra dimensión. A veces, estos momentos de suaves burlas no pasan tan bien. Los cómics terminaron en una situación en la que las parodias de Marvel de las propiedades de DC estaban comenzando a molestar realmente a los fanáticos de los cómics, desde Marvel que parodiaba el entonces popular Smallville, de series de televisión hasta Ultimate Adventures que muchos fanáticos consideran la peor parodia de Batman de todos los tiempos. No hay mucho que decir sobre el cómic en sí, aparte de su falta de calidad. Un héroe que no es Batman llamado Hawk Owl. El Vengador de Medianoche se une a Woody, la respuesta del cómic a Robin, para luchar contra el crimen. El resultado es aburrido, poco divertido y en general no es tan agradable. Desde la conclusión de los 6 números de Ultimate Adventures, solo un cómic ha vuelto a mencionar a estos personajes, y parece que a Marvel realmente le encantaría que sus lectores olvidaran que esta mala parodia existió. Bueno, pues la verdad sí me gustó este video. Ok gente, espero, voy a dejarlo hasta acá. Dejaré el video de como a games, o como a, y como a imágenes, perdón. Como imágenes está abajo en la descripción. Si te gustó el video, dale a un me gusta, puedes compartir el video, puedes suscribirte a este canal para más videocaciones. Y bueno, despido hasta acá. Soy José Últipe, nos vemos. Bye chau, adiós. A punto de maneras en los fríos. Bye, bye, bye.